Estos son los temas de esta semana en Negocios en tu Mundo. Maratón de emprendimiento para resaltar las buenas ideas. Carlos Mario Maya, el hombre que diseñó una máquina para hacer empanadas y hoy la exporta a diferentes países. En nuestra sección se rompe el techo de cristal Patricia Pérez y microempresas de Colombia. Futbolista profesional en México y se lesionó. Hoy se dedica a apoyar a otros desde el coaching, la historia de Ricardo Alonso. Lunes festivo, 15 de agosto, 8 de la noche. Teleantioquia, TV en grande. Teleantioquia, TV en grande.